Ingresó Letelier. Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente, Siniestro busca la punta. A su costado se ubica segundo Sumerio en el tercer puesto Letelier. En el cuarto lugar Cosimo, luego lo hace Pierquino. Más atrás marcha el Sifu y a su costado lo hace Divino Adriano. Van ingresando al poste de los últimos mil metros. Siniestro ha quedado en la punta. En el segundo lugar Letelier. En el tercer puesto Cosimo. En el cuarto lugar Sumerio. Más atrás el Sifu, Divino Adriano. Ingresaron así a los 800. En la punta Siniestro. En el segundo lugar Letelier. En el tercer puesto Sumerio, cuarto Cosimo. En el quinto puesto el Sifu. Luego lo hace Divino Adriano. Van ingresando así a la última curva. Siniestro en la punta. Sumerio ha pasado al segundo lugar. Letelier quedó tercero. Al momento de ingresar a la recta. Siniestro en la punta. Segundo Sumerio. Tercero Letelier. En el cuarto lugar ha quedado el Sifu y quinto Cosimo. Faltando 250 para la meta. En la punta marcha Siniestro. Sumerio ha pasado al segundo lugar. Faltan 150. Siniestro por dentro. Sumerio por fuera. Último 100. Sumerio por fuera va entrando a dominar. Sumerio un pescuezo. Medio cuerpo de ventaja. Sumerio primero. Segundo Siniestro. Llega a la meta. El tercer puesto para Cosimo. Luego remate el Sifu. Más atrás finaliza Pirquino. Gana la sexta carrera de programa. El número 5 Sumerio. Con Martín Choan que hace doblete.